Esa mujer me ha robado el alma Esa mujer me dejó sin ganas de amar Yo le entregué todo Mi alma, mi vida y corazón Nunca pensé que me engañara Y que jugara con mi pobre amor Siempre confié en sus besos En sus caricias y promesas de amor Esa mujer nunca quiso amarme Nunca quiso darme un poco de amor A esa mujer yo la quise tanto Y robó mi llanto cuando sea lejos Y a esa mujer Y que jugara con mi pobre amor Siempre confié en sus besos En sus caricias y promesas de amor Esa mujer nunca quiso darme un poco de amor A esa mujer yo la quise tanto Y robó mi llanto cuando sea lejos Música 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 Música